Aunque en el país se está llevando a cabo inversiones públicas, la inversión privada ha sido muy poca, por lo que el sector construcción se resiente ante dicha dificultad. Actualmente han generado alrededor de 12.000 a 14.000 empleos y tienen un 15% de tasa de desempleo, dijo Julio García del sector construcción. Las inversiones en construcción han sido mínimas en el sector privado. Todo ha sido sector público, por ende estamos viendo el avance en el Hospital Nuevo de Guadalala, en el Hospital Nuevo de Nueva Guinea, se están proyectando los estadios en diferentes departamentos y eso es lo que ha mantenido la mano de obra de la construcción. De hecho, estamos siempre trabajando, buscando la proyección de los proyectos. Vienen inversiones, ya vimos, China va a invertir en proyectos de vivienda y eso para nosotros es un poco de respiro para nuestros compañeros de la construcción que puedan tener la oportunidad de tener empleo. Ahorita, el fin de año, está golpeado, hay bastantes compañeros desempleados porque son proyectos, pocos los que están, como le digo, públicos. La inversión pública, el estadio de León, el estadio de Masaya, son los proyectos que están más grandes ahorita y los hospitales. Pero sí, están haciendo estaciones de bomberos, casas maternas, pero todo es la inversión pública. La inversión privada ha sido tal vez en un 20%. Y esto nos ha ocasionado desempleo, pues tenemos un sinnúmero de compañeros en el desempleo y hoy en día, pues, estamos trabajando para ver de qué manera hayamos una proyección de ubicarlo. García agregó que los salarios se mantienen, pero está previsto su revisión para el mes de enero. Los salarios, pues, se mantienen, nos sentamos con la cámara ahorita, este mes, pero no tuvimos ningún acuerdo porque vamos a ver el repunte a la economía y quedamos, pues, que en enero vamos a tocar el salario de los trabajadores de una manera más equitativa porque la base de división entre el ayudante y el oficial, pues, la queremos mantener el parámetro que hemos mantenido siempre y en eso estamos trabajando.